En Sevilla Casi las cuatro y cuarto de la tarde Les había prometido que les ponía a Rafael Más dicha que dolor Hay en el mundo Más flores en la tierra Que rojas en el mar Hay mucho más azul Que nubes negras Y es mucha más la luz Que la oscuridad Digan lo que digan Digan lo que digan Digan lo que digan Los demón El Festival de Cine de Málaga Concederá en su edición 26ª Que se va a celebrar del 10 al 19 de marzo La Viznaga Ciudad del Paraíso a Rafael Por ser una de las figuras imprescindibles Del cine español Manolo Bellido, bienvenido Hola, ¿qué tal? Qué bien está eso, ¿eh? Muy bien, sí Y además coincide este nombramiento, esta designación Con la aparición de un libro fabuloso Que yo tengo aquí en mis manos ya Se llama Rafael Digan lo que digan Lo ha escrito el gaditano queridísimo Luis García Gil Con prólogo de Enrique Bumbury Que es un confeso defensor y admirador de Rafael Con quien ha trabajado Al que le ha hecho canciones Todo esto está editado por Milenio Dispone de una gran colección De fotografías, de ilustraciones Rafael lleva 61 años Encima de un escenario Su primer disco, un EP Y eso lo sabe bien Luis García Gil Se editó en 1962 Él se anticipó a los jazz, incluso Y luego Las modas han ido pasando Han ido pasando las modas Y él sigue de moda Él sigue de moda Incluso Los jóvenes Los indies Lo han hecho suyo Alaska lo hizo suyo Y así sucesivamente Vamos a saludar a Luis García Gil Está en los estudios de Cádiz Luis, bienvenido Gracias por acompañarnos en la tarde Gracias a vosotros Buenas tardes Enhorabuena Y Manolo, por supuesto Por este Digan lo que digan Bueno, muchas gracias La verdad es que es un libro complicado Porque Rafael es un personaje muy complejo Muy apasionante Pero explicar Como bien ha dicho el amigo Manolo Bellido Tantas décadas Triunfales Pero también con luces y sombras Con subidas y bajadas Vertiginosas en todo caso Pues al final Uno tiene experiencia en el campo de la canción De indagar Pero con Rafael Ha sido un trabajo complejo Y la verdad es que es muy satisfactorio Porque es un gigante De nuestra música popular Un gigante que ha creado estilo Que lo han imitado Hasta la saciedad Yo recuerdo en mi infancia Que aquel humorista Que no imitaba a Rafael No era nadie Bueno, claro Rafael realmente es inimitable Lo que pasa es que Él mismo se ha encargado Hasta de autoparodearse Si recordamos aquel Videoclip de escándalo Ahí Rafael es más imitador Que sus imitadores Y habéis hablado antes Del tema de la modernidad No modernidad Yo defino a Rafael Como un moderno Antimoderno Y eso yo creo Que lo explica bastante bien Hay un montón de cosas Que podríamos estar hablando Toda la tarde contigo Pero por resumirlo Por concentrarnos en un aspecto De lo muchísimo que tiene El cantante nacido en Linares Recordemos que es andaluz Esto es bueno tenerlo presente Hizo en total En su década digamos Primera Porque como son 60 Las que tiene Solamente entre el 66 Y el 70 Hizo 6 películas Cuando tú no estás La primera Al ponerse el sol Digan lo que digan El golfo El ángel Sin un adiós Y curiosamente Las hizo con dos directores Por un lado Vicente Escribá Y por otro lado Mario Camus Que Mario Camus Es un director Muy importante En la historia Del cine español Su película Los santos inocentes Figura siempre Como una de las más señeras De culto De culto absolutamente Y curiosamente luego Alex de la iglesia Al cabo del tiempo En 2015 También puso Otra vez En el cine A Rafael Con aquella Mi gran noche ¿Verdad Luis? Sí Son como dos trilogías Porque claro Estamos hablando De Camus Que le dirige En Cuando tú no estás Al ponerse el sol Y en Digan lo que digan Películas además Fundamentales Para entender el mito Porque es el momento De absoluto ascenso De Rafael Al Olimpo De la fama Y luego Escribá Retoma Ese cine de Camus Que retrata al artista Porque son todos Alter-egos Todas las películas Son personajes Que no dejan de ser Alter-egos Del propio Rafael Y luego con El Golfo El Ángel Y Sin un Adiós Pues se prosigue Esa línea de exploración Y de aproximación Es increíble La cantidad de discos Que graba en esos años Y cómo podía alternar Esa vida absolutamente De vértigo Con el rodaje De estas películas Cierto que le doblaba Le solía doblar Emilio Gutiérrez Cava Es decir Al final no tenía tiempo No tenía tiempo Para doblarse ¿No? ¿Ha oído usted a Enrique Iglesias? No El hijo de Julio Iglesias No conozco ningún Julio Iglesias ¿Ah no? Va, va Vamos a primera Por favor te lo pido Es que acabamos de aplastar Un figurante En la mesa 21 Respira Tenemos seguro Contra incendios ¿Y qué quieres? ¿Que le prendamos fuego? ¡Taco! Como he visto ahí Alguien en la mesa Que da mala suerte No lo digas Que nadie quiere sentarse ahí Y si vas a traer a alguien de fuera Que no sea muy guapo Que distrae Un tipo vulgar José Díaz Mariño Soy yo Me han llamado No mires a cámara No hables con la gente Y sonríes Joder tío otra vez Ey ¿Cómo están mis chiquitines? Así que tú eres Adán Hemos venido a por lo que es nuestro Por eso hay que salir Justo después de las campanadas Después de las campanadas Eso ya está comprometido Cantás el primero Si no en las campanadas Empieza el programa Y salís vos Chiquitín Tienes algo en la mirada Es una pestaña Mi gran noche Bueno que qué divertida Claro era una recreación De esos especiales navideños Quién cerraba y quién abría El espectáculo Rafael siempre estaba En esos especiales navideños Y sigue estando Y sigue estando Y sigue estando Vamos que si no está Es porque él no quiere O no pueda ¿No? Sí, sí Rafael es ineludible Bueno el último especial De hecho ha sido también navideño Y además lo bueno de Rafael Es que es un artista Que le encanta juntarse Con gente joven Siempre está al tanto De lo que ocurre En la música popular El último disco Se lo ha compuesto Pablo López Sin ir más lejos Y Manolo ha citado Ante a Bunbury Con un personaje en principio Que podemos pensar Que es antitético a Rafael Pero que tiene muchos modos No, se parecen mucho Eso es Tiene mucha Alguien comparó a Rafael Con Jim Morrison Una vez Bueno eso se me parece Un poco más exagerado Claro, es disparatado Pero si entendemos Pero si entendemos Que Bunbury tiene En Jim Morrison Otro espejo En el que mirarse Sí, es verdad Al final tampoco Es tan disparatado La comunidad tan disparatada La comparación Oye Luis ¿Cuál es la película Que más te gusta De todas ellas? Porque hemos dejado una atrás Volverán a ser Es curioso porque También en los títulos Siempre se encierra Alguna lectura Todas muy autobiográficas Para mí La que prefiero Es la de Digan lo que digan Quizá porque Porque es la que resume Mejor al personaje musical Estas películas Que fueron muy maltratadas En su momento La crítica se cebó con ellas Se decía que Rafael Bueno No es que no valida Para el cine Sino que al final El cine era un trampolín Para sustentar también Su fama como cantante Pero con el tiempo Se han convertido Unos documentos Maravillosos Para explicar el fenómeno Y además Tenemos muchos Clips O sea Como videoclips musicales En cada película Que a veces Casan o no Casan con el argumento Da igual Pero son maravillosos Porque nos permiten También disfrutar De Rafael en el escenario Y esto Gracias a las películas Pues tenemos Esas imágenes Y esos documentos Que son Imprescindibles Para analizar también A Rafael como artista En el libro También Luis Está la enfermedad Por supuesto Esa encrucijada En la que Lo pone la vida De su enfermedad Porque Rafael es un artista Gestual y vocalmente Maravilloso Yo no me iré Completo de este mundo Porque jamás Yo conocí la primavera Yo no viví La juventud Como cualquiera Porque pasé De la niñez A los asuntos No conocí La charla bullanguera De los amigos Reunidos en la plaza Ni los paseos de taras De una muchacha Ni la emoción De perseguirla Hasta su puerta Porque pasé De la niñez A los asuntos Porque pasé De la niñez A mi garganta Una de mis canciones preferidas Es de las Bueno De esas que me siguen Poniendo el bello El bello de punta Manolo De verdad Porque resulta Al escucharla Que es un costumbrista Rafael Claro Que algo tiene de Serrat Y hablando de Serrat Es que esta canción Manolo si me permitís Claro Bueno es una obra Maestra absoluta De quien mejor Además lo entendió Que es Manuel Alejandro Claro De quien mejor Lo comprendió Y luego has dicho a Serrat Pero es que aquí En eso de los asuntos Tiene mucho de machadiano Sí tiene mucho de machadiano Y además una década Que yo en el libro Intento reivindicar Porque a Rafael Se le machacó mucho En los 70 Los 60 son como una década Sin discusión Incluso por sus detractores Pero los 70 Se considera que Rafael Está desfasado Se le cuestiona mucho Incluso vocalmente Porque hay mucho exceso El barroquismo de Rafael Se lleva hasta el límite Pero es que los discos De los 70 Merecen también Una miradita Para reivindicarlos También de alguna manera He sacado a Serrat He sacado a Serrat A propósito Porque tú eres biógrafo De Serrat Lo conoces muy bien Has descrito perfectamente La génesis Como se forjó Mediterráneo Que es como En fin El hito Lo que nos representa Y en su momento En los años 60 Yo era muy niño Pero recuerdo de leer Las primeras revistas musicales Que llegaban a mi alcance Y hubo como un intento En la prensa De enfrentarlos a ellos Hubo mucha rivalidad El libro yo creo que Tiene muchas novedades En comparación Por ejemplo Con el magnífico documental Que se le dedica a Rafael Que todos supongo Que habréis visto En cuatro capítulos Pero claro El rafaelismo Claro Pero fíjate En ese documental No se cita en ningún momento A Juan Manuel Serrat Y cómo explicar a Rafael Sin esa tremenda rivalidad Que sustuvieron Incluso los fans de Rafael Llegaban a romper discos de Serrat Y quiero decirte Que había una lucha encarnizada Por la supremacía De la canción popular Y claro Este libro Es un libro Que tiene mucho que ver Con Serrat Porque cada vez Que yo he estudiado A Juan Manuel En profundidad Siempre como contrafigura Me salía Rafael Siempre Eran como Las dos Españas Representadas en la canción Al final Los dos se llevan de maravilla Los dos se han respetado Mucho siempre Y son dos grandes artistas A los que no conviene enfrentar Pero sí hubo un momento En el país En el que Por cuestión Muchas veces ideológica Pues Los enfrentaban Y bastante Y hay que decir Que Rafael Abre mercado En América Y que en cierta manera De hecho Se va a aprovechar Alguien como Serrat Que es un icono También en el continente Latinoamericano Claro que sí El libro De Luis García Gil Del que estamos hablando Rafael Digan lo que digan La verdad Es que Es el retrato No solo de un artista Sino también El retrato de un país De Unas canciones Que evidentemente Ya no son de Rafael Sino nuestras Que le pertenecen A la gente Y que De situaciones Que también Hemos ido viviendo A lo largo De los años ¿No? Creo que Este libro Tiene ese paralelismo ¿No? Sí, sí Bueno Yo le dediqué Como también Bien sabe El amigo Manolo Bellido Un libro a Marisol Y claro Es que Analizar a alguien Como Rafael Como me pasó Con Marisol Es explicar Un poco La historia De España ¿No? Desde los años 60 A la actualidad Porque estamos Hablando de una época De desarrollismo De franquismo Sociológico Y Rafael es Testigo De ese tiempo Y luego también Es testigo De ese cambio ¿No? Hasta el punto De convertirse En alguien Para muchos Reaccionarios En los años 70 O vinculado todavía Al régimen franquista Y luego convertirse En alguien Tremendamente moderno Que la propia movida Musical Reivindica Hasta los indies Reivindican Y en alguien Que incluso La izquierda También hace Suyo ¿No? Es interesante Como Rafael Es capaz De finalmente De unir a las dos Españas De aglutinar Todo eso ¿Verdad? Cierro mis ojos Para que tú No sientas Ningún miedo Cierro mis ojos Para escuchar Tu voz Diciendo amor Para que digas Hoy de verdad Lo mucho que me quieres Para que creas Para que pienses Que ni te escucho yo Cierro mis ojos Para que tú Me quieras Libremente Para que tú Me mires Si no tiembles Y puedas Darme Tu amor Tal como es Cierro mis ojos Para que beses Mis manos Y mi frente Para que corran Tus dedos Por mi piel Yo no te veré Yo no te veré Puedes hacer Lo que quieras Conmigo No te miraré Desde los tiempos De Bueno De la radio Donde Se podía oír ahí A Rafael Después llegó la tele Vale Pero Hasta el streaming De hoy día De ahora mismo Creo que Atraviesa Todos esos momentos Es alucinante ¿No? Si Es como hablar De la prehistoria Y pasar Al momento De la tecnología avanzada Exactamente Y ahí está En los dos extremos Está Rafael Claro Porque yo estaba hablando Hace muy poco Al principio A las 4 de la tarde Hemos puesto El disco nuevo De Rosalía Claro Y bueno Hoy hemos visto Que ha habido gente Que cambiaba La geolocalización Del teléfono móvil Para que Como en Nueva Zelanda La canción llegaba antes Pues llegara antes ¿No? A los fans de Rosalía ¿No? Pero claro Es que si pensamos En Rafael Claro Sería La Rosalía de hoy Por así decirlo ¿No? Sí pero Mucho más Con mucho más mérito Objetivamente hablando Porque Abrió el mundo Cuando no había globalización Cuando no había globalización Exactamente De Linares a Moscú Sí, sí Antes los artistas De Linares a Moscú De Madrid a Londres De Nueva York Date cuenta Que cuando Rafael Empieza a cantar No había Ni siquiera Unas condiciones mínimas En los camerinos De los artistas Es decir, él empieza a rodar Con una gira Con más artistas Que se llama La Tournée del Hambre ¿No? Ya con eso se dice todo De la época Se dice pronto Triunfó en Benidor Pero claro Todo fue en el 65 Llega el triunfo En el Teatro La Farfuela Pero parece que todo fue rápido Pero no Todo fue muy trabajado Un profesional como La Copa de un Pino Desde el principio de su carrera Lo tenía muy claro Pero Pero tuvo que tocar En locales ínfimos Se forjó Y se formó De una manera Que creo que los artistas De hoy día Ni por asomo Llegan a conocer Esas estrecheces De lo que es el mundo artístico Y creo que Esa conciencia De donde viene Rafael De abajo La ha hecho mucho más Grande como artista Y no quiero ser Esto de cualquier tiempo pasado No me gustaría caer en eso No, no, no Claro Pero creo que El fenómeno Rosalía Me gustaría ver a Rosalía Dentro de 40 años La veremos A ver, a ver, a ver Me gustaría verla En la cresta de la ola Como está Rafael Sí, sí, exactamente Ojalá 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 Yo soy pro Rosalía Totalmente Y es verdad Pero oye Se me ha olvidado Japón De Linares a Moscú He dicho Pero pasando también Por Japón Luis, yo creo que El éxito de Rafael Se establece Desde un momento inicial En que él se da cuenta De algo que es muy importante Él es un cantante Digamos sin aristas Y se da cuenta Que gusta a la gente Que tiene 12 años Las quinceañeras Y a las madres Y a las madres Exactamente Y a los padres Y a los padres Porque yo recuerdo Que en mi casa Las primeras canciones de Rafael Entraron no porque yo las llevara Sino porque las llevó mi padre Claro Claro Así lo definía José María Pemán Que ojo Que ya Pemán está hoy muy olvidado Y muy denostado Pero Pemán es el ideólogo de Rafael En los años 60 y 70 De hecho incluso Y medio que intercede Para que finalmente Su relación con Natalia Figueroa Prospere ¿No? Es importante Eso que Pemán Lo analiza muy bien En aquella época Pues él estira En ese sentido Sí, sí, sí Y además Ya te digo No tenía ni idea Estás descubriendo un montón de cosas Que por supuesto Vienen en el libro Pero que Bueno Yo te lo agradezco un montón Porque ni Manolo Ni yo teníamos ni idea Eso lo sabe él Porque ha tenido acceso Al archivo de Pemán Seguramente Sí, efectivamente Claro, qué bueno Se citan O sea que él ejerció Totalmente Claro Sí, porque Natalia Medio Medio Digamos que medio Medio Tenía mucha admiración Con don José María Como se le llamaba ¿No? Con don José María Pemán Y claro Ella le consultaba Muchas cosas Y ella la verdad Es que claro De pronto Siendo la novia Del que querían ser Todas las muchachas Novias ¿Verdad? Fue una etapa Muy complicada También de mucho acoso En la prensa del corazón También hay que recordar Eran en otros tiempos Que a Rafael Se le cuestionaba Su sexualidad Su masculinidad Ojo También se trata En el libro De esa cuestión Del Rafael Afeminado Como se le llamaba La homofobia También muy latente En la época Ante todo eso Tuvo Rafael Que hacer frente O sea que quiero decir Que le meritamos Pero pudo con todo ello Pudo con todo Pudo con todo Sin duda Pudo con todo Es alucinante Pero pudo con todo ello Sí, sí Que le van a dar La viznaga Ciudad del Paray O sea es que Es alucinante Y se van a reponer Con ese motivo Sus películas Aquí en Málaga Qué bueno Las películas suyas Están reponiéndose Constantemente En los canales de televisión Prestar atención a eso Pero hay una En la filmografía Que tú citas Hay muchísimos especiales A lo largo de la historia Sobre todo en televisión española Luego también En los canales privados En los autonómicos Pero hay un documental Que a mí me parece Muy interesante Yo creo que a ti también Que es el que le dedicó Antonio Isasi Y Sasmén Es apasionante Porque precisamente Rafael Se lo Se lo encarga A Antonio Isasi Para que haga Una oda Por supuesto Claro Un documental Sobre Rafael No puede ser más Que Que exaltar La figura De Rafael Pero en aquel año 1975 Estamos hablando Del año Que muere Franco Antonio Isasi Hace algo Que no es habitual Que es también Intentar poner Un poquito De testimonios Que discutan O rebatan A la propia figura De Rafael Salen unos universitarios Claro Estamos hablando De un público Universitario Muy rebelde Muy joven Que ven a Rafael Como eso Como un antimoderno Y lo critican En el propio documental Claro Esto choca mucho El ver un documental Sobre Rafael Que de pronto Tiene una serie De componentes No tan elogiosos Y eso A Rafael No le gustó nada Este documental Terminó siendo maldito Se puede ver Por cierto En Youtube Está disponible Pero es muy interesante También porque analiza Ese Rafael Más cuestionado De los años 70 A través de la mirada De Antonio Isasi Qué interesante ¿Ya has leído tu libro? Bueno Eso siempre me pasó Ya con Joan Manuel Serrat Con el que al final Tengo una relación Maravillosa Y muy cómplice Con él Porque Serrat Incluso Me encargó En su cancionero Algo personal Que colaborara O sea al final He conseguido participar En algo que el propio Serrat Digamos Desarrolla ¿Es como cantando? Como no Colaborar Es un cancionero de él Bueno yo Te echaría un desastre Si tuviera yo de cantar Sino un desastre Pero al final Había unos comentarios A su discografía Esto lo editó algo Planeta El sello Temas de hoy Y Serrat Contó conmigo Para que para mí Fue muy ilusionante Haber sido primero Estudioso de su obra Y que el propio Serrat Te considere precisamente Como Como el principal estudioso De sus canciones Como entonces me consideró Para mí Él fue maravilloso Con Rafael Bueno Es un artista muy complicado Que lo Seguro que el libro Ya le ha llegado Y espero Yo creo que es un libro Tremendamente respetuoso Y que no deja Y que no deja de reivindicar Su figura Porque no acabo De comprender Cómo no hay mayor Bibliografía Sobre Rafael A muy poca Es un artista De su grandeza No sé Porque no tenía más libros Y había que intentar Explicar a Rafael Desde un punto de vista Musical Pero también De lo que representa Históricamente En nuestro país Dos mujeres Del mundo Están pariendo A distancia Una en hospital De lujo La otra En su misma cama A una le llevan flores A otra pan y cebada A una la cuida el médico A otra su misma hermana Van a nacer dos niños Que importa donde nazcan Van a nacer dos niños Se llama la canción Y esta la había pedido Expresamente Luis García Gil Vamos a terminar con ella Me sorprende Yo no la había oído Esta canción Pues la pongo Porque estamos hablando De un Rafael Que tiene canciones sociales En los años 70 Reivindicativo Eso estaba Vamos Nos estábamos mirando Manolo y yo Como diciendo Bueno Mira la letra Escucha la letra Claro Es que Rafael Llega a versionar En los 70 A mi querido Y recordado amigo Pache Andión Lo versiona Y versiona también A Luis Eduardo Aute Ojo O sea quiero decirte Incluso en los conciertos Llega a cantar Manuel Una canción de las primeras En castellano De Joan Manuel Serrat Al final Rafael se acerca A los cantautores No digo yo que sea Un cantante protesta Ni mucho menos Pero sí que hay un lado Sofial que también Explora en su cancionero Retrato de un artista Y de un país Mil gracias Luis García Hale Por habernos acompañado Esta tarde Hemos hecho un repaso Por toda la discografía Y la noticia Era La Viznaga Manolo La Viznaga Ciudad del Paraíso Que recibirá En el curso del festival No sé ¿Tienes pensado venir? Luis Pues me encantaría La verdad que sí Que por allí Andaré seguro Pues nos veremos Gracias Muchísimas gracias Luis Un beso enorme Cuídate mucho A vosotros Marilo Un beso Gracias Manuel Gracias A ti La semana que viene más Buen fin de semana Adiós Adiós